El doctor le dio unos medicamentos. También dijo que debe guardar reposo. ¿Mamá? ¿Sí? Dime, hijo. Mientras yo esté cerca, me ocuparé de todo lo que necesite. Pero si tengo que salir, les pido que por favor no se olviden de ella. No soy una niña, Mehmet. Puedo cuidarme yo sola. Ay, no hables así. Todos somos humanos y olvidamos las cosas. Si uno de nosotros se olvida, el otro estará atento para recordarnos. Gumbus, no quiero que nada le pase a nuestro bebé. Incluso un pequeño descuido puede determinar quién sabe cómo. Al parecer lo único que te importa es el bebé. ¿Cómo puedes decirme algo así? Pero eso no es cierto, hijo mía. Los dos ocupan un lugar importante. ¿No es verdad? Oh, Mehmet, hijo. Tienes mucho trabajo. Estas cosas son normales durante el embarazo. No la presiones. No hagas enojar a mi nuera, Mehmet. Si no, te las verás conmigo. Mucho. Muchas gracias.